¡Gloria a Dios! 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 Nosotros vamos ahora al primer estudio bíblico, ubique por favor las sagradas escrituras y ábrala en segunda de Corintios capítulo 5, estaremos estudiando desde el versículo 19 hasta el verso 21 y continuaremos con el capítulo 6, desde el versículo 1 al 18 luego pasaremos, preste atención, tome nota porque hoy el estudio lo vamos a hacer de esta forma luego pasaremos al capítulo 7, desde el versículo 1 hasta el 3 les repito, segunda de Corintios capítulo 5, del 1 al final que es el 21 continuaremos con el capítulo 6, desde el 1 al 18 y terminaremos con el capítulo 7, desde el 1 hasta el 3 capítulo 5, del 1 al 21, capítulo 6, del 1 al 18 y capítulo 7, del 1 al 3 así es, está bien, vamos entonces a oír la palabra del Señor atención cielito que Dios nos va a hablar a todos adelante Pastor Ok, gracias Pastor Juan, vamos a abrir nuestras Biblias corregimos segunda de Corintios 5, del verso 19 al 21 y del 6 al 18 vamos a leer la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén dice la Sagrada Escritura de la manera siguiente que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación así que somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la la gracia de Dios porque dice en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido he aquí ahora el tiempo aceptable he aquí ahora el día de salvación no damos a nadie en ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios en mucha paciencia en tribulación en necesidades en angustia en azotes en cárceles en tumultos en trabajos en desvelos en ayunos en pureza en ciencia en longanimidad en bondad en el Espíritu Santo en amor sincero en palabra de verdad con armas de justicia a diestra y a siniestra por ahora por honra y por deshonra por mala fama y por buena fama como engañadores pero veraces como desconocidos pero bien conocidos como moribundos mas he aquí vivimos como castigados mas no muertos como entristecidos mas siempre gozosos como pobres mas enriqueciendo a muchos como no teniendo nada mas poseyéndolo todo nuestra boca se ha abierto a vosotros oh corintios nuestro corazón se ha ensanchado no estáis estrechos en nosotros pero si sois estrechos en vuestro propio corazón pues para corresponder del mismo modo como a hijo hablo ensanchados también vosotros no os unáis en yugo desigual con los incrédulos porque que compañerismo tiene la justicia con la injusticia y que comunión la luz con las tinieblas y que concordia Cristo con Belial o que parte el creyente con el incrédulo y que acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos porque vosotros sois el templo del Dios viviente como Dios dijo habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos dice el Señor y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas dice el Señor todopoderoso vamos a darle gracias a Dios por su santa y maravillosa palabra Dios te damos gracias en esta mañana por esta palabra tuya Señor gracias por darnos el alimento cada mañana te pedimos tu gracia tu sabiduría dale el discernimiento Señor a tu siervo en esta mañana para que nos de el pan lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo y danos tu santa y maravillosa interpretación amén y amén que grande y que profunda que elevada y que ancha la sabiduría de Dios nadie puede medir contar pesar la sabiduría tan grande que tiene Dios cada versículo encierra una enciclopedia una de las cosas que sorprende a los estudiosos de este libro como literatura es que es demasiado profundo usted lee el Quijote una vez y ya usted se sabe los cuentos del Quijote usted lee un periódico una vez y ya usted sabe lo que pasó ayer usted lee cualquier novela y ya no le provoca nunca más volverla a leer pues ya usted se sabe ese cuento pero esto mientras más la estudiamos más nos damos cuenta que necesitamos escudriñarla por eso Jesucristo dijo escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí yo siempre procuro martillar y martillar y martillar un versículo de la palabra es más importante que predicar toda la Biblia completa y tomen nota de esto pastores hay una gran diferencia en hablar de la palabra de Dios y hablar la palabra de Dios cuando tú hablas de la palabra de Dios tú estás hablando tu razonamiento lo que tú piensas lo que tú entiendes pero cuando tú agarras un versículo y comienzas a martillar ese versículo mire la palabra es como una espada pero es una espada misteriosa la Biblia dice que es como una espada de dos filos que alcanza hasta partir el alma las coyunturas los tuétanos disierne los pensamientos y las intenciones del corazón ninguna bala puede discernir los pensamientos ninguna aguja puede llegar amados hermanos hasta las intenciones del corazón pero la palabra de Dios eso lo registra uno por dentro y por fuera esa es la razón de que algunas personas algunas personas dicen le dicen a la mujer tú como que le dijiste a ese hombre la vida mía no yo que le voy a decir si él viene llegando no es que es un evangelista no no pero es que está diciendo la vida mía quien le va a decir la vida mía a ese hombre sino tú que eres la que estás aquí conmigo pero es que yo no he salido de la casa ese hombre viene llegando y está predicando porque Dios lo pone a predicar porque te está hablando al corazón tuyo mira lo que dice el versículo 19 vamos a meternos en el versículo 19 dice Dios estaba ¿a dónde estaba Dios? en Cristo Dios estaba en Cristo o sea que Dios el creador del universo estaba metido dentro de Jesucristo eso es como si yo me meto un saco dentro del bolsillo y tengo el bolsillo pero dentro del bolsillo tengo un saco así se metió Dios dentro de Jesucristo y para qué se metió Dios dentro de Jesucristo si Dios es tan grande tan grande que no cabe en todo el universo como es que Dios se metió dentro de Jesucristo yo no puedo explicar todo porque hay cosas que yo no las puedo explicar pero si tú te asomas en un pozo de agua ahí se ve el sol que está allá arriba está dentro del pozo de agua y no lo puedes ver mucho porque te encandila ahora como hace Dios para meter el sol tan grande dentro de un pocito de agua así se metió Dios dentro de Jesucristo pero para qué se metió Dios dentro de Jesucristo tiene que ser un propósito porque Dios no no inventa cosas así por no dejar cada cosa que Dios hace tiene un propósito Dios me hizo a mí con un propósito Dios te hizo a ti hermano Isidro con otro propósito esa es la razón de que nosotros no podemos estar imitando ay yo yo voy a imitar al hermano Billy Graham porque él predica bien bonito no pero es que Billy Graham es uno solo tú eres otro el señor hizo a Billy Graham y rompió el molde hizo a mi Juan rompió el molde yo tengo 17 muchachos y cada muchacho es diferente a los demás muchachos parece que fueran marcianos extraterrestres ninguno se parece al otro en la manera de hablar en la manera de razonar en la manera de pensar cada uno es otro mundo que Dios ha creado y eso es lo maravilloso amados hermanos de que no somos toditos así como las hormiguitas las hormiguitas son todas del mismo tamaño tienen dos antenitas así andan así con las antenitas nosotros no nosotros cada uno es diferente a toda la humanidad que grande es la sabiduría de Dios ese poder creativo cada estrella es diferente a la otra y cada estrella tiene su nombre que hacía Dios metido dentro de Jesucristo hermano fuerza vamos a verlo aquí dice diga conmigo Dios estaba en Cristo Dios estaba en Cristo reconciliando consigo reconciliando consigo estaba reconciliando con el mismo a quien estaba reconciliando con el mismo al mundo al mundo Dios se metió dentro de Jesucristo para perdonar a los pecadores para salvar a los pecadores Dios tan grande se metió dentro de Jesucristo para salvar a todo el que quiera dejarse salvar si usted no se quiere dejar salvar pues usted se va a perder en el infierno pero si usted es avispado como yo usted se va a dejar salvar mi padre me predicó cuando yo tenía como ocho años más o menos era un triponcito chiquitico nunca he sido grande hermano y mi padre estaba leyendo la Biblia y vengo yo con mi hermanito y mi padre dejó de leer la Biblia él era pastor y se quedó mirándome y me dijo Jaimito para donde quieres ir cuando te mueras para arriba para el cielo o para abajo donde el diablo en el infierno ah no yo cuando chiquito era muy avispado ahora después de viejo se me ha acabado un poquito la gasolina pero cuando muchachito yo era muy avispado yo inmediatamente que crees tú que le dije mi Juan papá ahorita mismo yo no quiero dejar para mañana porque si me muero en el camino no 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 te estás adelantando él me preguntó para donde quieres ir para arriba para donde Dios en el cielo o para abajo para el infierno que crees tú que yo le dije para arriba para arriba para donde Dios para arriba tú como que estás pensando en Kenia no 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 estás pensando en Kenia pensando en lo que usted le dijo porque lo afeito porque le puso la cabeza que me asuerte ese hombre hermano Dios estaba dentro de Jesucristo reconciliando y a mí me reconcilió cuando era un triponcito cuando mi papá me hizo esa pregunta le dije no yo yo quiero ir para arriba por donde Dios yo quiero ir para arriba por donde Dios para el cielo él me dijo y y cuando cuando que tienes que hacer para ir por donde Dios como yo era bispado yo le dije papá tengo que recibir a Jesucristo aquí en mi corazón como mi salvador personal y él me dijo y y cuando lo vas a recibir ahí fue donde le dije ahora mismo ahora mismo papá ahora mismo yo quiero recibir a mi señor Jesucristo y él me dijo algo así como esto y porque no lo deja para cuando seas viejo para cuando seas un viejito 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 ¿sabe lo que le dije? ¿qué crees tú que le dije mi Juan? no papá y si me muero en el camino y no llego a viejo yo quiero hacerlo ahora yo le dije y si me muero en el camino y viene el diablo y después me lleva con un garabato y me lleva con un garabato para abajo no papá ahora puqui caí de rodillas como un saco de aguacate puqui me puse la mano así y mi papá oró por mí mi hermanito que andaba conmigo él hacía todo lo que yo hacía como yo soy el hermano mayor él hacía lo que yo hacía yo caí de rodillas ¿quién crees tú que cayó al lado mío? el tío mío su hermanito también cayó de rodillas mi hermano cayó de rodillas como un aguacate también un saco de aguacate puqui caímos los dos a los pies de mi papá y mi padre nos entregó al señor ese es el trabajo de Dios dentro de Jesucristo aleluya Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo oiga bien y nos dio ahora viene lo bueno lo bonito es esto que no solamente reconcilió sino que nos dio que fue lo que nos dio a nosotros hermano hermano Isidro dice por acá las últimas dos líneas del 18 dice del 18 dice y nos dio el ministerio de la reconciliación oiga no solamente estaba dentro de Jesucristo reconciliando con él con Dios al mundo sino que nos entregó a nosotros que fue lo que nos entregó a nosotros el ministerio de la reconciliación el ministerio de la reconciliación por eso nosotros no podemos llegar hermano a una campaña a una concentración a un barrio a condenar al barrio a condenar a los pecadores a mandarlos pon del diablo en el infierno no no el señor no nos mandó a nosotros a condenar nos mandó a reconciliar el ministerio de la reconciliación hacer la paz con Dios desde que el hombre pecó en el huerto del Edén el hombre anda corriendo el hombre y ni sabe por donde anda corriendo el hombre corre y corre y corre y usted le pregunta chicos yo veo que tú corres mucho por donde vas bueno la verdad es que yo no sé yo no sé y entonces por qué corre tampoco sé por qué corro como el conejo la gente vive afanado mis amados hermanos y esa es la razón de que sufren de estrés la gente sufre de angustia la gente anda vuelto loco la gente anda vuelto loco desde el huerto del Edén hasta el día de hoy la gente anda loqueando hay un versículo que a mí me ha marcado mucho y ese versículo se encuentra en el Salmo 85 versículo 8 donde dice diga conmigo escucharé lo que hablará Jehová escucharé lo que hablará Jehová porque hablará paz a su pueblo porque hablará paz a su pueblo y a sus santos y a sus santos para que no se vuelvan a la locura para que no se vuelvan a la locura quiere decir que la persona que oye la palabra de Dios es una persona sentarado es una persona cuerdo es una persona que vive bien es una persona que ama a su cónyuge si es una mujer ama y respeta a su marido si es un marido ama y respeta a su mujer ustedes no me están preguntando pero yo les voy a decir todos los días yo le hago una cartica de amor a mi olfa todos los días del mundo yo le hago una cartica a mi olfa la cartica de hoy dice así mi olfa oremos hoy por el oremos hoy por los que han de venir al cielito hoy es día cinco de julio hoy es día de independencia vamos a orar por los que han de venir al cielito hoy mi olfa y yo estamos orando por los que vienen en el camino y ya le queda poco espacio que vengan rápido porque si no se quedan afuera cogiendo sol estamos orando por los que han de venir al cielito que la gloria sea para el señor y abajo entonces le pongo yo te quiero mi olfa yo te quiero mi olfa todos los días nosotros te queremos mi olfa le pongo un día y el otro día para variarle yo te quiero mi olfa yo te quiero mi olfa mañana cuando yo me vaya para el cielo si yo me voy hoy mi olfa tiene un poco de papelito y cuando ella lea los papelitos no va a decir ay el hermano puerta no me quería ahí le digo todos los días yo te quiero mi olfa yo te quiero mi olfa yo te quiero así es Dios con nosotros amados hermanos Dios nos entregó el ministerio de la reconciliación nosotros tenemos que decirle al pecador Cristo te ama el señor no ama lo que estás haciendo porque lo que estás haciendo el pecado que estás haciendo te hace daño a ti te destruye a ti aquí en esta vida y después en el infierno el señor ama al pecador pero aborrece el pecado el señor ama al borracho pero aborrece el alcohol porque porque esa botella está matando ese pobre hombre que fue hecho a la imagen y a la semejanza de Dios el señor ama a la ramera a la prostituta pero no ama su trabajo porque porque esa mujer puede contraer un sida esa mujer se está destruyendo no solamente moral y espiritualmente sino físicamente ella está en un riesgo muy grande no sabemos cuántos idosos hay en esta ciudad aquí murió una muchacha y esa muchacha tenía debajo de la almohada una lista de 17 hombres que había inyectado le había pasado su sida a 17 hombres algunos de esos hombres eran padres de familia eran asados y fíjense cuánto daño puede hacer una sola persona por eso Dios estaba dentro de Cristo reconciliando con él a todo el mundo y nos entregó a nosotros el ministerio de la reconciliación versículo 20 y esto no es solamente para los que estamos aquí también para ustedes cielitos hoy ustedes están recibiendo el ministerio de la reconciliación mira como dice el versículo 20 voy a pedirle a nuestro hermano a nuestro hermano Emilio Pérez el subdirector nacional que nos lea el versículo 20 ustedes que están en el cielo allá en la casa abran la Biblia hoy estamos estudiando el ministerio de la reconciliación oigan la lectura del versículo 20 segunda de Corintios capítulo 5 versículo 20 adelante pastor así que somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios oye es un ruego hermano nosotros no podemos llegar echándole palo al agua insultando a la gente y a ustedes se los va a llevar el diablo porque ustedes son unos carapachos pecadores no vale si tú llegas echándole palo al agua no vas a pescar nada si tú llegas echándole palo al agua lo que puedes pescar es una raya que te mete una puya en el pie tú tienes que llegar con amor a donde vas a predicar oiga oiga el Señor nos ha entregado a nosotros el ministerio la reconciliación así que nosotros somos embajadores oiga no cualquier cosa por eso estos muchachos andan vestidos ecológicos yo los veo como unos embajadores estos son embajadores embajadores mis amados hermanos en nombre de Cristo cuando ellos llegan a las alcabalas y ese traje tan bonito es que nosotros somos embajadores luria embajadores si que son ecuatorianos son argentinos no 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 nosotros somos embajadores de Cristo aleluya somos embajadores de Cristo diga conmigo como si Dios rogase por medio nuestro como si Dios rogase por medio nuestro nos rogamos en nombre de Cristo nos rogamos en nombre de Cristo que se reconcilien con Dios que se reconcilien con Dios reconciliense con Dios reconciliense con Dios el diablo es malo el diablo los ha engañado los ha hecho creer que Dios no los quiere a ustedes porque están en la cárcel porque están en la policía porque eres un borracho porque eres homosexual porque eres una prostituta Dios te ama ven ven gloria a Dios recuerdo que estaba yo predicando mis amados hermanos por aquí por los lados de Bachaquero y llegó un pacto pero ese pacto llegó con todo su aterrendo ese traía un poco de trapos encima y unos velos y venía pintado con una guacamaya y se me paró allí adelante y ahí yo dije ahí está el pacto llegó el pacto a oír la palabra de Dios hermano yo no puedo agarrar ese pacto y caerle a palo al pacto porque entonces voy a cambiar el mensaje yo empecé a predicar mi mensaje y yo paseaba los ojos sobre la multitud y el pacto se sacudía el pacto usted sabe lo que es un pacto un homosexual un homosexual a lo mejor me están oyendo en otros países y dicen como es eso que llegó un pacto allá cuas cuas no 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 cuas cuas no el pacto así homosexual y estaba ahí metido y llegó con un grupo que le acompañaban no llegó solo hermano Dios ama o no ama al pecador claro que sí pastor hermano llegaron unos patos y mandaron a llamar a saturnino una patera un poco de homosexuales que se reunían por allá en Quibos mandaron a llamar al pastor saturnino de Jesús morillo y los hermanos le dijeron hermano usted va a ir claro que ir yo soy embajador en nombre de Cristo como si Dios rogara por medio mío yo les voy a decir que tienen que reconciliarse con Dios hermano y llegó allá y encontró ese poco de patos alborotado y cuando llegó llegó el hermano saturnino y entonces él le dijo para qué fue que ustedes me mandaron a llamar ay hermano es que nosotros oímos la radio nosotros vemos la televisión oyen los matutinos ahorita eso me están oyendo hermano y el hermano saturnino y qué es lo que ustedes quieren nosotros queremos hermano que usted nos predique nosotros no queremos seguir en esta vida queremos que usted nos predique hermano qué vas a hacer con ese poco el pato le va a decir no 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 que se los lleve el diablo porque ustedes predíquenle Dios tiene poder para captar Dios tiene poder para hacer de ellos una nueva criatura yo no estoy diciendo que vamos a tener una iglesia de patos donde toditos andan con una carterita por aquí y entonces vamos a poner al hermano X imagínese usted vamos a poner a Pedro Tobar el pastor de los patos y todos los patos con una carterita por aquí y el hermano Pedro Tobar con un paraguas no se trata de eso no se trata de eso es que Dios cambia cambia o no cambia claro que cambia pastor conocemos muchos testimonios de jóvenes de hombres que han estado en ese mundo de la homosexualidad y pues Dios es un Dios de misericordia yo quiero aprovechar la ocasión pastor yo me recuerdo que un día llegó un muchacho allá al templo él se había convertido al evangelio pero después se encontró con alguien que le dijo le ministró y le dijo mira tú crees que Dios te va a perdonar a ti tú estás condenado Dios perdona todos los pecados menos el homosexualismo mira tú vas a encontrar en la biblia gente que fue borracho gente que fue ladrón gente que fue así pero Dios a los homosexuales los quemó a todos allá en porque eso no tiene solución ese muchacho llegó allá llorando a la casa pastoral y se tiró al suelo llorando porque él en su vida pasada había sido homosexual y me dijo hermano estoy condenado estoy condenado porque está condenado no me dijeron así que yo no tengo perdón yo no tengo esperanza Dios me dio la palabra en primera de corintios capítulo 6 donde dice la biblia o dice el apóstol Pablo este no es rey ni los ladrones ni los avaros ni los adúlteros ni los homosexuales ni los que se echan con varones entrarán al reino de los cielos y después dice esto erais algunos de vosotros antes antes pero ahora habéis sido lavados regenerados por la sangre del cordero yo le dije mire usted si tiene esperanza usted tiene perdón así que apropiese de esa palabra bien apártate de eso renuncia a esa vida de homosexualidad y agárrate de Cristo porque tú eres ahora un hijo de Dios se le fue nueva criatura en Cristo o sea que el hermano Isidro actuó como un embajador de Jesucristo trayendo la palabra de la reconciliación creo que fue de allá que nos mandaron para acá para Guanare una persona una persona que había sido en otro tiempo pero ahora es un tronco de cocinero y tiene un tremendo testimonio tú sabes de quién estoy hablando correcto oye hermano un tronco de cocinero una bendición para la ciudad de Guanare antes había sido aquello pero ahora no ahora es nueva criatura en Cristo Jesús y es que la Biblia dice que si alguno está en Cristo nueva criatura es nueva criatura nueva criatura es las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas versículo 21 es el último oigan el 21 porque este sí que está camajaco dice así al que no conoció pecado se está refiriendo a Jesucristo oigan esto al que no conoció pecado por nosotros por nosotros lo hizo causa de nosotros los pecadores al que no conoció pecado o sea a Jesucristo que nunca dijo una mentira nunca se emborrachó nunca peleó con nadie Jesucristo que no conoció pecado Dios el Padre que estaba metido dentro de él mire lo hizo pecado o sea como si Jesucristo se hubiera encaramado encima los pecados de toda la humanidad en la cruz del Calvario y cuando todos los pecados del mundo cayeron sobre Jesucristo el Padre el Padre volteó la cara porque ninguna parte tiene la luz con las tinieblas ninguna parte tiene Dios con el pecado cuando los pecados míos los pecados tuyos mi Juan también los pecados de nosotros cayeron sobre Jesucristo el Padre el Padre dio la espalda y ahí fue donde Jesucristo en la cruz del Calvario clamó desesperadamente el dijo Elí Elí Lama se va hasta Elí y decía ay como que está llamando Elía no no estaba llamando Elía estaba hablando amados hermanos en lengua y estaba diciendo Dios mío Dios mío porque me has desamparado que porque te he desamparado aquí está la escritura al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado por nosotros para que lo hizo pecado por nosotros para que le encaramó los pecados del hermano puerta del cielito y del cielote para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él para que le montó los pecados míos para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Cristo Jesús o sea que nosotros nos quedamos sin pecado delante de Dios y los pecados de nosotros y le cayeron encima a Jesucristo hermano no es eso un amor demasiado grande debemos ser agradecidos o no debemos ser agradecidos debemos ser fiel a Dios o no debemos ser fiel a Dios debemos ser fiel a Dios fue tan grande lo que hizo Dios se le metió dentro a Jesucristo para encaramarle los pecados de nosotros para poder perdonarnos reconciliarnos con Él mire yo lo único que puedo decir es gracias Padre gracias Padre por ese amor tan grande con que tú nos has amado a nosotros los pecadores levanta las manos cielito diga porque de tal manera porque de tal manera amó Dios al mundo amó Dios al mundo que ha dado que ha dado a su Hijo Jesucristo a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que cree en Él no se pierda mas tenga vida eterna gracias Padre gracias Padre por amarnos tanto permite Señor que los pecadores que nos están escuchando acepten acepten el perdón de Cristo se reconcilien con Dios hoy les rogamos en nombre de Cristo que se reconcilien con Dios amén amén así pues nosotros el verso 1 del capítulo 6 de segunda de Corintio continuando dice así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios el apóstol Pablo dice acá algo pero muy importante dice así pues nosotros como colaboradores suyos que es un colaborador alguien que ayuda sin esperar recibir algo a cambio es una colaboración no es igual cuando se le dice a alguien bueno mire por tanto usted va a hacer tal trabajo un colaborador es alguien voluntario alguien que ve que de pronto hay una necesidad por ejemplo esos casos cuando hay alguna contingencia se metió el río hubo un terremoto hubo un incendio y aparece gente de buen corazón que no es tu familia que no es tu hermano no es tu tío no le están pagando o hay un choque un accidente y sale alguien mientras que otros salen a ver como a robar a los que están en el accidente hay gente de buen corazón que sale a colaborar ayudar a sacar los cuerpos ayudar a sacar al herido a parar un vehículo ayudar a sacar debajo de los escombros a esa persona que está ahí lastimada un colaborador dice que nosotros pues somos colaboradores suyos o sea colaboradores de Dios ayudantes de Dios para este gran trabajo esto también nos tiene que hacer entender a todos nosotros sus ministros sus embajadores de que somos cuando dice que somos colaboradores es que la obra no es de nosotros no es propia de mí ni de ti sino es de él y nosotros somos simplemente sus colaboradores por eso es que toda la gloria es y le pertenece a él el señor Jesús cuando habla con Pedro aquella vez que le dijo Pedro tú me amas él le dice bueno señor si tú sabes que yo te amo él le dice una le dijo apacienta mis ovejas y le repitió por tres ocasiones apacienta mis corderos apacienta mis ovejas mis 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 son de él le pertenecen a él entonces nosotros sus ministros sus predicadores no somos otra cosa sino colaboradores de Cristo no podemos estar tomándonos la honra la gloria no podemos estar envaneciéndonos por lo que Dios puede hacer a través de nosotros sencillamente somos colaboradores ahora dice así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios no reciban en vano la gracia de Dios que es recibir en vano la gracia de Dios tener en poco tener prácticamente en poca estima el sacrificio que hizo Cristo en el Calvario tan alto precio tan grande amor que nos ha dado el Señor que vino el Padre prácticamente vino Dios en Jesucristo a reconciliar al mundo consigo mismo como quien dice se metió se vistió de Jesús y y nos reconcilió a nosotros para que tengamos hoy tan en poco ese ese llamado es tan triste y lamentable cuando se predica el Evangelio en algún lugar como se está haciendo en este instante y hay gente que de una manera sin importarle cambia el dial se va a ver un juego o a poner otra cosa por allá teniendo tan en poco el sacrificio de Cristo por eso es que Pablo le dice verdad así nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios esto que se está irradiando impartiendo a través de estos medios es la gracia de Dios no tengas en poco no tomes en vano esto dale el valor que esto tiene escucha la palabra comparte con los demás transmite este mensaje enciende tu radio ubícate en el dial permite que esto surja que esto fluya para que no la tengas en vano tenemos este portal de gloria como es la triple w. obraluz del mundo punto o rg como es posible que hay tanta gente que entra a la internet y agarra otros senderos tantas autopistas tantos caminos tantas veredas que hay dentro del internet y no entra a la página de Dios cargada de tanta información de vida eso es tener en vano la gracia de Dios entonces dice por aquí también el señor dice Pablo en el verso número 2 dice porque dice en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido he aquí ahora el tiempo aceptable he aquí ahora el día de salvación hay gente que cuando oye la palabra entonces bueno si yo me gusta mucho que bueno es el evangelio hay que bueno esas enseñanzas que da el hermano puerta en esos matutinos pero yo un día de esto me voy a entregar yo lo estoy pensando lo estoy planificando yo tengo pensado un día de esto tú vas a ver me gusta el evangelio mañana o pasado un choque un infarto un accidente se murió y se murió con la esperanza y las ganas de algún día recibir a Cristo y se fue a una eternidad sin Dios se fue al infierno porque esto no se puede dejar para mañana porque hoy es el día aceptable si hoy estás escuchando esta palabra este mensaje es porque es hoy esto no se puede postergar esto no es como una cita por allá de trabajo como cualquier otra cosa es hoy o es hoy así de sencillo de pronto para más tarde dentro de una hora es muy tarde tal vez para mañana ya no estás aquí para poder decidir por eso dice la palabra hoy es el tiempo aceptable he aquí ahora es el día de salvación y dice el verso 3 no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado que tremendo el testimonio del apóstol Pablo 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 se sentía amados hermanos tan lleno de gozo de alegría de satisfacción cuando un hombre de Dios tiene un testimonio limpio transparente gloria al Señor amados hermanos y que pueda decir no le estoy dando a nadie motivo para que sea parte del Señor que toda la gloria sea de Dios mire estamos amor aquí al aire en su celular ahí está tan cerca en cualquier parte del mundo en cualquier parte del mundo ahí está que gracia tan maravillosa cuando Dios utiliza esta tecnología para traernos el mensaje de salvación allí tienes la palabra allí tienes el mensaje dice tan cerca de tu corazón de pronto usted dice bueno y donde está Dios y donde está la palabra la tienes ahí en tu mano ahí tienes en tu celular ahí tienes ese mensaje que se está predicando ahora esa oportunidad que Dios te está brindando ahora ahora el apóstol Pablo él dice no damos a nadie en ninguna ocasión de tropiezo Pablo era cuidadoso con su ministerio de no estar cometiendo errores de no estar haciendo locuras para darle a la gente digamos motivo para que tropiecen hay gente que está dispuesta gratuitamente a hablar mal del evangelio y a hablar mal de uno de eso tenemos gente que gratuitamente sin que nadie les pague está dispuesto a hablar de los pastores que son zánganos que son vividores que no trabajan que ven sobre doscientas cosas bendito sea el nombre del Señor pero eso mientras que eso no sea verdad no hay problema durmamos comamos y estemos tranquilos pero si eso es verdad debe ser motivo de alarma de rectificación de cualquier ministro que esté haciendo algo que esté en contra de las cosas de Dios pero blasfemadores murmuradores criticones calumniadores de eso siempre habrán Jesús quien más santo que Jesús quien más limpio que Jesús quien más puro que Jesús sin embargo pues a Jesucristo lo señalaron y dijeron que tenía demonios y que por verse u echaba fuera los demonios dice la palabra del Señor bienaventurado sois dijo Jesucristo cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo gozense y alegrense ah pero cuando es mentira pero si hay alguna razón el apóstol Pablo dijo no damos a nadie en ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado este evangelio se está predicando y obviamente para tener hacer esto que estamos haciendo estas cámaras para que llegue esta esta predicación a través a su celular en su mano y llegue al hogar de cada uno de los que nos escuchan aquí hay que invertir dinero aquí hay que invertir eso no nos lo regalan eso no lo regalan nosotros no podemos allá llegar mire venimos mano puerta mandó a buscar una cámara mano puerta mandó a buscar aquí en unos transmisores mire unos paneles y tan caro que sale el mundo de la televisión y de la radio no podemos llegar de donde va a salir no hay el gobierno no da eso porque va a decir no bueno hay una partida especial para la iglesia evangélica para darle no 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 eso el mismo pueblo de Dios el mismo que ha sido salvo está dando de gracia lo que de gracia ha recibido y sus ofrendas misioneras y sus colaboraciones han hecho posible esto aquí hay dos opciones o cerramos esto los predicadores y nos quedamos en un cuarto nos quedamos en un rancho por allá para que nadie hable que no hable siempre hablarán yo me recuerdo cuando yo andaba por las calles de Wiria predicando el evangelio con unas chancleticas con unos pantaloncitos todos 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 digamos descoloridos flacos pasando hambre y necesidad pero predicando el evangelio y tu esposa con una sola y Olinda con una sola faldita la cambiaba la hacía hasta los fines de semana le ponía una cinta le ponía una cinta y le ponía una flor por aquí y la hermana decía ay hermana présteme la falda esa que usted tenía la semana pasada con una tremenda flor así aquí lo que ellos no sabían es que era la misma tela y ella se la ingeniaba y hacía otra falda y andábamos en una en una necesidad profunda y con todo eso la gente hablaba ¿sabe lo que decía la gente? la gente decía para ser evangélico así si así son los evangélicos así que andan arruinados todos los días se pone una falda nueva si así son los evangélicos que andan pasando hambre yo me recuerdo una persona que dijo yo nunca daría a mi hija en casamiento con un pastor porque veía que andábamos grave andábamos grave estábamos nosotros pasando necesidad viendo de la cara al caballo negro pero de frente hermano y pero y hablaban mal de nosotros ahorita de pronto andamos un carrito unos carros mejores para poder una televisora una televisora una tremenda casa pastoral ahora un pantocito antes ni pantocito de teniebre tengo un pantocito gloria al señor y ahí vamos entonces ah corrupto ladrones pero entonces ¿cómo hacemos para que la gente no hable mal? si no tienen es porque no sirven es porque no tienen y si tienen es porque son ladrones entonces no damos nosotros ninguna ocasión de certeza que sea verdad porque estamos sembrando el evangelio o nos escondemos y y nos y dejamos esto hasta aquí y que esto se lo lleve el diablo y que se pierdan las almas por temor a que la gente nos critique o seguimos predicando el evangelio aunque le duela al diablo y a todos sus demonios en el nombre de Jesús de Nazaret y ahora vienen los santos